vale chicos nueva partidita de fortnite cayendo en parque placentero la verdad creo que es mi lugar ya que tengo que caer bastante aquí o es mi lugar o es que es el lugar más cercano por donde pasó el autobús la verdad vale no me lo creo a verte y sólo hay esto en serio aunque sea me lo llevo pero me lo llevo vale cuando esta menuda porquería me lo llevo el botiquín y me haría falta un fusil me sentiría más cómodo con uno no lo llevo no lo llevo no lo llevo vale tío nos llevamos esto y nos tomamos el escudito bien vamos bien una aquí la verdad pero una aquí bastante penosa también hay que decirlo vale vale y aquí hay más munición de escopeta vale vale los veo no te vas a salvar de mí que más quieras que más quieras chaval a mí no huyes vale me llevo esta y me llevo esto vale vale estamos dentro del punto no está mal pero tampoco estamos tan bien vale ya te vi vale no lo creo ya joder macho que me complico la vida y si que me la complico ya estoy sin munición vale llevamos cuatro kills no estamos mal necesitamos munición aquí hay más cuatro vale escudo cierto vale la verdad que Darko no me arriesgo a usarlo ya que de menuda es complicado para mí vale porque no voy a decir que es una porquería porque literal es bastante útil para la mayoría de jugadores o al menos la mayoría que sabe usarlo y más cuando escogen el correcto o fabrican el correcto alguien me está mirando y me pone nervioso a ver si te desconectas ya por favor vale por aquí puede haber algo bueno y me quedan zapo vale me hago uno está por allá a lo lejos no sé si se alcanza a ver pero yo si lo vi así que voy a tratar de ir a por él aunque parece ser que estamos más regresando a parque placentero lo cual no me agrada mucho así que voy a estar por acá en la costa tratando de estar seguro vale vale me quito la otra kill pero no importa digo como así me están atacando ostras vale o sea con esto tengo que ganar de ley y munición tengo de sobra lo que es escopeta ostras ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esa cosa? chaval no sé qué sea pero me voy a ir de aquí a cojones y ya estoy viendo al otro jugador vale así que voy a ir a por él vamos 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 a ver ¿hay otro por acá o qué? ostras vale toma para tu casa vale vamos en el top 10 y no me quiero arriesgar a perder bueno top 9 ya y llevamos 6 kills o sea vamos bastante bien y ya si pierdo ahora no no estaría bastante mal la verdad o sea al menos en el top 3 estaría decente y no quiero volverme a encontrar a esa cosa que tiene tropecientos de vida ah creo que ya sé que creo que es esa creo que es el NPC de la skin de nivel 100 si no me equivoco corríganmelo en los comentarios por favor pero es que literal tenía una vida a tope no sé a dónde ir no quiero ir a parque placentero y no quiero ir de nuevo a la costa así que estamos en un dilema existencial vale chicos a partir de ahora no van a escuchar mi voz así que bueno vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!